Hola a todos, muy bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros en vivo desde Argentina. Miren a quien tengo acá, nuestra querida y hermosa Zavache, que quiero conversar con ella porque hay un movimiento importantísimo de venezolanos en Argentina, que no tienen idea. Nosotros estamos en todas partes, unos llevando todo lo que ha sido la visión, el fracaso del régimen, del socialismo del siglo XXI, lo representamos todos. Pero también el éxito, las ganas de trabajar, lo maravilloso que somos como ciudadanos del mundo hoy en día y lo que tenemos que darle a los pueblos a donde estamos. Argentina tiene, bueno, los venezolanos, a Zavache, son los más buscados. Estamos de moda en Buenos Aires, estamos de moda en Argentina y en muchos otros lugares porque somos trabajadores, somos honestos, queremos hacer las cosas bien y eso se percibe muy, pero muy, pero muy bien en el mercado. Por eso quería hablar con a Zavache que le aporta a la sociedad argentina muchísimo y le aporta también a todos aquellos que andan buscando justamente servir cómo, a dónde llegamos, para dónde nos vamos y qué es lo que ofrecemos. Porque el tema este de la xenofobia, el tema de que la gente no quiere que lleguen los venezolanos, está manipulado en alguna forma. Hay una realidad ciertamente por el exceso, somos 8 millones, 7 millones, 6 millones, lo que deseamos, estamos aportando a las sociedades donde nos vamos. La xenofobia se genera en función de otros elementos y quiero que a Zavache nos cuente su posición sobre esto porque hoy en Perú y en muchos otros países está el tema de Venezuela igual a xenofobia, pero eso no es verdad. Los venezolanos somos apreciados, he hablado con muchos argentinos que me dicen yo quiero que vengan a trabajar aquí los venezolanos. Y de hecho hay una historia de éxito, de un venezolano que llegó aquí sin dinero y ahora es empresario y está ofreciéndole trabajo a muchos venezolanos, a Zavache. Así es, somos una generación maravillosa. Yo te quiero dar las gracias porque siempre tu espacio es tan importante y además eres mi guerrera de luz que está aquí en tierra de Buenos Aires y abrazarla y tenerla cerca es lo más lindo del mundo, porque no saben la calidad humana, la gran profesional que es. Y bueno, por supuesto que los venezolanos, somos más de 8 millones de venezolanos, que somos el ejemplo perfecto de lo que es el modelo nefasto, pero que también ha hecho de la liberación venezolana profesionales que han salido a adaptarse a trabajos que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero es una gana de salir adelante, independientemente de dónde nos encontremos, empezando de nuevo o de cero. Yo creo que ese es el mensaje de cada venezolano, prosperar en libertad en donde quiera que nos encontremos. También somos un ejemplo de lo que no deben hacer los países porque nosotros no tuvimos ni un catálogo de alguien que nos dijera mira, le van a poner esto, le van a hacer aquello, cómo iban a implementar. Sí teníamos cubanos que llegaban a nuestro país, que hacían cuidado con su país, pero no sabíamos hacer cómo. Y resulta que ahora los venezolanos, porque estamos fuera, somos un libro abierto, somos la conciencia de lo que no tienen que hacer los países para no perder su democracia y su libertad, porque todo depende de los ciudadanos, ni siquiera de los políticos. Los políticos, los políticos se corrompen en el camino y nosotros de eso tenemos mi historia, muchísimo, muchísimo. Entonces hay que tener conciencia de ser ciudadanos militantes, exigentes. Fíjate que no te estoy diciendo que participes en un partido político, yo soy totalmente apartidista, pero sí soy comprometida, no solamente con mi Venezuela que hago, yo quiero tener un conflicto, un conflicto de libertad, sino también con mi entorno en el país donde me encuentro. Y eso es muy importante, ser ciudadano del mundo. Bueno, te quería preguntar también, porque dentro de todo, yo estoy feliz de tener a mi amiga Bella, que tenemos un proceso, llamámoslo así, donde se está invitando a los venezolanos a participar, a apoyar candidatos, que si fuéramos un país democrático sería maravilloso, porque hay varios candidatos que valen la pena. Pero te quería preguntar, ¿cómo se está respondiendo aquí en Argentina? Porque hay muchos venezolanos. Y los políticos están llamando a uno u otro mando para que participen en un proceso de primarias. ¿Qué es lo que te piensas de respuesta? Estamos hablando de las primarias en Venezuela. Yo pienso que en Venezuela no hay república, no hay estado de derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. O sea, votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Y por mucha propaganda de primarias y de elecciones, es una mentira total. Entonces, a mí me molesta mucho cuando se juega con la esperanza nuevamente de los venezolanos, que lo que se está construyendo es la forma de legitimar a un régimen tirano para levantar sanciones, para que nuestras denuncias de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos, sean barridas completamente. Entonces, ahí es donde yo me paro como ciudadano y señalo, miren, esto es una falsedad. Por supuesto que entra mi dato, a mí me encantaría, por ejemplo, María Corina, yo creo que yo no soy ni de su partido, ni de su partido, pero me encantaría que fuese el presidente porque es la actividad que veo con más coherencia. Pero el tema es que no hay la estructura democrática para que nuestro voto vaya. Yo tengo un conflicto, te lo confieso, porque mucha gente en Venezuela me dice que apoye, pero también mi conciencia, mi sentido común me dice yo no puedo mandar a la gente en el exterior a votar a una embajada del régimen o a prestarse, a meterse en el sistema chavista, porque ni sabemos que van a ser como verdad. Bueno, sí sabemos que hacen fraude y hacen un montón de cosas con nuestro dato y me parece hasta peligroso eso. Yo quisiera que la cosa fuese diferente, pero esto hay que pisar la realidad. Uno tiene que construir la esperanza pisando realidad para conseguir las verdaderas acciones y lo que verdaderamente tenemos que hacer. No podemos seguir dándonos golpes y golpes con lo mismo. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Ya hemos votado, ya hemos dejado de votar. Entonces hay que pensar fuera de la caja, no en la caja que nos quiere meter en el régimen. La estructura está hecha para que caigamos y caigamos y caigamos y le demos legitimidad y ellos se puedan perpetuar. Bueno, hay unos elementos que están sobre la mesa en estos momentos. Un escenario que nos llama mucho la atención porque es geopolítico y Nicolás Maduro ha adquirido un protagonismo en ese escenario geopolítico. Hay dos visiones. Por un lado está el hecho de que la gente dice él está buscando oxígeno porque ya no aguanta más. Pero también hay que recordar que Nicolás Maduro pertenece a un eje específico del mal en el que están países que son contrarios a lo que son los valores occidentales. Estamos hablando de China, de Rusia, de Irán, de Cuba, de Bielorrusia, de Turquía, etc. Y están trabajando esos países en función de sus objetivos que no tienen nada que ver con nuestros. Ahora tenemos el presidente de Irán, un régimen que ha llegado a asesinar a personas, mujeres, porque no llevan bien puesto el velo. No tenemos por qué contarle otro dato sobre Irán. La República Islámica de Irán tiene un pueblo que está golpeado por una dictadura destructiva, pero nosotros decidimos como héroes al jefe del presidente de esa República Islámica de Irán que hemos visto a lo largo de la historia cómo ha sido un gobierno, un régimen de estructuras. ¿Para qué va esa gente allá? ¿Qué es lo que está buscando? Asociaciones estratégicas. ¿Qué fue lo que fue a buscar Maduro en Arabia Saudita? Asociaciones estratégicas. ¿Para dónde vamos? ¿Qué escenario se está planteando? Ustedes saben que a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania, el mundo cambió en la perspectiva de lo que es la necesidad de la guerra. Y ahí tenemos eso. Si Maduro logra atravesar este paso, y ha atravesado mucho, nosotros tenemos que ser objetivos en función de ver lo que está pasando en ese escenario. Si Maduro logra atravesar eso, va a ser legitimado con el apoyo inclusive de los mismos Estados Unidos. Te pregunto a Zavache porque nosotros tenemos que ver la perspectiva, nosotros no estamos pidiendo votos, aquí estamos en posiciones nada. estamos analizando un escenario con unos elementos que son claves para entenderlo. Yo te pregunto, en vista de esa posibilidad de legitimación del régimen, ¿qué le puedes decir a todos los venezolanos que están adentro sufriendo, y los que están afuera también sufriendo? Porque nosotros vemos venezolanos que están sufriendo en la frontera, así como muchos que buscan la oportunidad y la conocen. Sí, bueno, realmente es así, estamos oprimidos los de adentro y los de afuera. Familias destruidas, toda la destrucción económica, política, social, moral, la destrucción del lenguaje, y esta intervención de este eje del mal, que realmente, tú lo sabes, no suena duro decirlo, pero ellos quieren destruir el occidente. Es así, nosotros somos impuros para ellos, y ellos están avanzando en toda la región, desde Canadá hasta la Patagonia, y esto no lo digo yo, hay datos, hechos, que de verdad es muy preocupante para toda nuestra región. Entonces, yo siempre pregunto, ¿qué hacemos los buenos? Entonces, los ciudadanos buenos, tenemos que seguir denunciando, señalando y haciendo presión con nuestra comunicación, en la tecnología. Ellos la utilizan, pues nosotros utilicemos también. Lo que pasa es que yo siento que los buenos estamos como desunidos, tenemos que unirnos más y ser un poder comunicacional. Con el asunto de Venezuela, es muy claro que estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Entonces, estamos solos. Y eso también hay que denunciarlo. Y el mundo, o la gente que ama la libertad y la democracia, tiene que saber lo que está pasando en Venezuela y cómo se están moviendo las piezas en la región. Porque Venezuela es un motor muy importante del impulso de China, Rusia, Gana, Ebolá, la FARC, el narcotráfico, el terrorismo, el terrorismo, vuelvo y repito, desde Canadá hasta la Patagonia, y más allá, a nivel global. Estamos de verdad en un escenario que asusta, pero no podemos quedarnos solos en el susto. Y tampoco podemos quedarnos con la apatía de seguir la vida como si no pasa nada, porque esto te va a tocar la puerta de tu casa, te va a tocar tu bolsillo. A nosotros nos sacó de nuestro país. Nosotros hemos perdido familias, de familia entera, sin medicina. Cada historia de un venezolano es un rompecabezas, una gran historia que explica el libro de cómo es que se está manejando. Entonces hay que aprender del conocimiento, aprender de gente como esta señorita que está aquí, esta señorita que amo y adoro, como gente preparada, analizar, buscar la información veraz y en conjunto ver qué acciones se van a tomar. De verdad yo siento que tenemos que irnos a su ser un poder comunicacional que tiene las acciones que se den general para proteger nuestras libertades, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada y proteger nuestras retrasas. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que tocar. Pensar fuera de la caja. Y yo no minimizaría la inteligencia humana. Si nosotros hemos podido crear estas comunicaciones en los teléfonos, ¿por qué no vamos a encontrar la manera de frenar al eje del mar que avanza sin tregua en la humanidad? Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que unificar criterios y muchas veces la gente que está de este lado empieza a buscarse como las diferencias en vez de enfocarse en lo que nos une en común. Ellos se unieron. Cuando hablamos de Rusia y Irán, por ejemplo, ellos tienen muchas diferencias. Les unieron. ¿Por qué? Porque tienen objetivos comunes. Y nosotros desde este lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo que hacen es lo que están avanzando. Es decir, unirnos y vencer las diferencias para lograr el objetivo. A Sabat, yo no me quiero ir si que le hablemos a la gente bella que nos está viendo a esta hora de cómo también sentirse bien. Porque hay mucha gente que me dice yo trato de hacer todo lo que puedo. Yo doy lo mío. O sea, doy tiempo. Trabajo en organizaciones de la sociedad civil. Ayudo. Pero cuando no sé cómo darme yo misma mi luz. ¿Tú qué les ofrecería a la gente que muchas veces está frustrada por la gente? Bueno, frustración. Yo creo que hemos pasado todo lo que nos llevamos. De verdad que nos hemos tocado muy difícil, muy complejo. No cambiaron. Pero yo les diría que mojen esa luz dentro de ustedes. Que nada, aunque nos traten de seguir podiendo la vida, que nadie nos pique la alegría, las ganas de vivir, las ganas de prosperar en libertad en donde quiera que nos encontremos. Pero eso es una cuestión de nosotros internos. Nada hasta afuera. Porque yo te lo diga, lo vas a hacer. Tú tienes que hacer tu estudio dentro de ti y buscar las cosas que te motiven, que te impulsen a hacer cosas. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Los objetivos son importantes para uno, se iría adelante. No importa que estés trabajando en otra cosa que no sea lo tuyo. Trabaja en la cosa que no sea lo tuyo para ganar el dinero y ganar el dinero dignamente el pan. Pero no abandones tus sueños. Cada día, pasito adelante para lograr esa ruta que tanto me va a hacer feliz. Busca el objetivo sin olvidarte, por supuesto, de donde venimos, de que nuestra gente sigue sufriendo y de que esta gente avanza siempre en el pan. Tenemos muchas tareas. Ocuparnos de nosotros mismos, ocuparnos de nuestros sueños y ocuparnos de nuestra gente. Cuando digo nuestra gente, hablo de toda la región y a nivel global. Porque todos somos humanos. Y esto no es cuestión de ideología, es cuestión de humanidad. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Yo quería llevar este mensaje positivo para que la gente no deje de soñar. Tenemos que seguir defendiendo nuestra mental. También tenemos que ser muy inteligentes a la hora de saber en quién confiar. Así que, muy gracias a Sabá. Nos vemos en la próxima emisión. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, regálenos un like. Suscríbanse a nuestro canal. También les mandamos un saludo a la gente de Distrito TV. ¡Adiós! ¡Adiós!